El próximo jueves 1 de junio se celebrará en nuestra localidad la Acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. Se colocarán para ello diferentes mesas petitorias, tanto en Manilva como en Sabinillas, para que las personas que lo deseen puedan realizar sus aportaciones. Nuestro municipio acoge este domingo 28 de mayo desde las 9 de la mañana la novena edición del Festival de Primavera de Gimnasia Rítmica. Tras un año de ausencia, el pabellón municipal de Las Viñas volverá a ser escenario de este multitudinario torneo comarcal. Según la Concejalía de Juventud y Deportes, organizadora de este evento, se contará con una gran participación de gimnastas convirtiendo a Manilva en el centro de este deporte. En esta ocasión participarán las escuelas o clubes de gimnasia rítmica de la Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque, Tesorillo, Tarifa y la Escuela Municipal de Manilva, cuya monitora es Juana María Macías. La competición se iniciará tras el desfile de escuelas participantes y finalizará sobre las 2 de la tarde con la entrega de trofeos. Agustín Vargas, edil de deportes, anima a todos los vecinos a presenciar los progresos de nuestros alumnos en esta nueva edición del Festival de la Primavera de Gimnasia Rítmica Villa de Manilva.